Yvon Ledanois responde si su salida del Team Movistar tiene algo que ver con la llegada de Nairo Quintana. Suscríbete al canal, no olvides activar la opción de todas las notificaciones. Diversos medios han señalado que la llegada del ciclista Nairo Quintana al Movistar habría provocado la salida de Yvon Ledanois, quien arribó a la formación española a inicios de la temporada 2023. Recordemos que según fuentes, el directivo francés y el ciclista colombiano habrían tenido algunos desacuerdos en la última etapa del ciclista colombiano en el equipo Arkea Samsic. En un diálogo que sostuvo Yvon Ledanois ante el medio Outsfrens, este respondió a la pregunta de si su salida del equipo Movistar tiene algo que ver con la llegada del ciclista colombiano. El directivo francés fue tajante al asegurar que los motivos de abandonar la formación española no tienen que ver nada con la llegada de Nairo Quintana. Mi regreso a la Arkea B&B Hotels no está ligada a la llegada de Nairo Quintana al Movistar, señaló el directivo francés, quien aclara que regresa a la estructura francesa con el propósito de aportar todos sus conocimientos al equipo Arkea, el cual recordemos se encuentra actualmente en la zona roja de la tabla de puntos acumulados que otorgará las 18 licencias World Tour a partir de la temporada 2026. Con lo anterior, quedaría claro que la salida de Yvon Ledanois del Team Movistar no tendría nada que ver con el arribo del ciclista Nairo Quintana. Gracias por ver el video.